Hoy nos acompaña Diana Salazar Méndez, Fiscal General de la Nación desde abril de 2019 y exdirectora de la unidad de análisis financiero UAFE. Gracias por estar en Políticamente Correcto. El de este domingo será un programa especial porque podremos analizar con profundidad los desafíos que la Fiscal General del Estado tiene por delante en su lucha contra el crimen organizado y la impunidad. Y de cómo persiste esa agenda política en su contra para sacarla del juego y evitar que su agenda de investigaciones quede inconclusa. Pues casi cinco años después de haber tomado las riendas de la Fiscalía, cabe preguntarse quién le teme a Diana Salazar. Claudia. Diana Salazar está por entrar al sexto y último año de su gestión en la Fiscalía, pero aún estamos muy lejos de decir que su trabajo llegó al final, pues el país está pendiente del desenlace de al menos cinco grandes líneas de investigación. La primera es el caso Ispol, donde cuatro años después la justicia recién llamó a juicio a 10 procesados por un desfalco de 216 millones de dólares a la Seguridad Social de los policías. Está pendiente avanzar en otras dos líneas de trabajo, los movimientos SWAP por 400 millones de dólares y la trama alrededor de Decevale en Guayaquil. El segundo caso es el encuentro que salpicó al entorno del expresidente Guillermo Lazo con dos bifurcaciones, la corrupción en las empresas públicas lideradas por Hernán Luque Lecaro y el expediente León de Troya, donde estaría vinculada la mafia albanesa con sus operadores, Joven Chérez, muy cercano a Danilo Carrera y Leonardo Cortázar. La cooperación con España permitió un reciente golpe en la operación Gran Fénix. Hay un tercer grupo de casos que salpican a la cúpula mayor del correísmo, la reconstrucción de Manaví, donde se acusaba al ex vicepresidente Jorge Glass y el avance del juicio en Estados Unidos contra el excontralor Carlos Pollitt por los sobornos de Odebrecht y otros casos. Y como cuarto elemento está el doloroso asesinato a Fernando Villavicencio de hace más de seis meses y cuyas investigaciones no han avanzado, pese incluso a los esfuerzos de Estados Unidos por buscar vías recompensas a los autores intelectuales del magnicidio. Finalmente está el caso madre del crimen organizado que golpea al país, metástasis, que surge de los chats de Leandro Norero. Se han procesado a 39 personas, de los cuales están detenidos 29, como Wilman Terán, Daniel Salcedo y Pablo Ramírez, y se espera la captura de Javier Jordán, así como la posibilidad de que las revelaciones se amplíen a una suerte de metástasis 2. Estos cinco cuerpos podrían tener múltiples vasos comunicantes que nos llevan a una gran conclusión. El país está totalmente tomado por la mafia y ¿quién está detrás de todo esto? Por supuesto, Carlos, la fiscal Diana Salazar tiene la respuesta. Comenzamos así la entrevista. Bien, gracias Claudia por este resumen y bueno, contestemos a esta primera pregunta de Claudia Roura, señora fiscal. ¿Todos estos cinco elementos, estos cinco casos están interconectados? Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por esta entrevista y la oportunidad. Sí, bien lo han señalado estos cinco grandes casos que han marcado la línea de esta administración. Sin embargo, debemos hacer algunas precisiones. Por ejemplo, en el tema del caso Ispol, del caso Fernando Villavicencio, si bien no han avanzado, no ha sido por la falta de voluntad de la Fiscalía, sino porque por argucias de las defensas de varios de los procesados, las audiencias no han podido llevar su cauce normal. Por ejemplo, en el caso Ispol, muchas dilaciones. Lo propio en el caso de Fernando Villavicencio, la última tuvimos un intento de poder instalar la audiencia preparatoria con relación a los autores materiales. Sin embargo, la investigación de los autores intelectuales aún continúa. Vamos a ir desmenuzando uno por uno esos temas. Quisiera volver un poco a la pregunta original de Claudia Roura. Si esos cinco casos están interrelacionados, como usted dice, entonces podemos decir que Ecuador está sometido a una gran mafia de narcopolítica. Los elementos, y yo creo que debemos referirnos necesariamente a lo encontrado en el caso Metástasis, porque el caso Metástasis revela cómo la narcopolítica, la influencia del narcotráfico en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en el sistema judicial, en el sistema policial y en el de la administración penitenciaria, se ha tomado, ha tratado de permear toda la estructura del Estado. Por eso es que nosotros hemos iniciado este gran caso. ¿Tratado o ya permeó? Ha tratado, permeó, porque se ejecutó el hecho, por eso es que nosotros estamos ahora procesando, pero lo importante es que tengamos la claridad de la situación. Tenemos el diagnóstico, entonces ahora tenemos nosotros que caminar hacia una respuesta y corregir aquello que está dañado. En primer lugar, dejar la impunidad. Las personas que fueron tomadas por el narcotráfico, por la narcopolítica, tienen que ser procesadas. ¿Pero solo los 39 que usted acusó o eso tiene que ampliarse a más personas? Bueno, nosotros todavía la instrucción fiscal está en curso. Actualmente tenemos 39 personas procesadas. Estamos practicando las audiencias privadas y posteriormente la Fiscalía, de considerar necesario, podría incluir a más personas en esta trama, que es como la radiografía de lo que está pasando en el país. Por ejemplo, ¿políticos? No puedo adelantar un criterio, simplemente indicar que ahora mismo nosotros estamos analizando los chats, pero con otros elementos de corroboración, porque no basta con ser referido o mencionado, sino que tenemos nosotros que contrastar la información para presentar ante los jueces, para que la prueba sea fuerte, sólida y que lleguemos a obtener una sentencia. Justamente eso le iba a decir. O sea, en estas últimas semanas ya los chats han quedado en versión libre, todo el mundo habla de ellos, se ha vuelto parte del paisaje, es casi algo anecdótico. Yo le pregunto, incluso hay un periodista que está reiteradamente mencionado en esos chats, el periodista Boscan. Entonces yo le pregunto, ¿él podría ser vinculado, por ejemplo, igual que otras personas en los siguientes pasos que usted den? Bueno, la ciudadanía, los medios de comunicación han tenido acceso gracias a que la Fiscalía decidió subir y exponer todos estos chats, porque no tenemos nada que esconder. Las menciones que se hacen, las referencias, los contactos directos, porque eso es muy importante, los contactos directos que se tienen son objeto de análisis por parte de la Fiscalía para tomar la decisión que jurídicamente corresponde y que nos alcance, como digo, por lo menos en esta administración, cuando la Fiscal General presenta un caso, tiene la certeza de que vamos a lograr obtener una sentencia condenatoria. ¿Usted está analizando si vincula a más políticos o a periodistas en este caso? Yo no quisiera desagregar en políticos o periodistas o abogados, sino en personas en general que lleguen a tener algún grado de responsabilidad en esta trama. A ver, ¿cómo funciona este siguiente paso, señora Fiscal? No solo de referirse a los chats, sino de esta corroboración. Brevemente, ¿me puede explicar en qué consistiría esta nueva etapa? Sí, el equipo de investigación, que es multidisciplinario, conformado por agentes de policía, por analistas financieros que forman parte del equipo de la Fiscalía, por el propio fiscal, y finalmente es analizado por la máxima autoridad, levantan la información que van encontrando en cada uno de los chats. Entonces, si usted dice, el día de mañana va a haber una audiencia y vamos a tener este resultado, tenemos nosotros que corroborar si se dio la audiencia, si se dio el resultado. Por ejemplo, existen fotos en un despacho judicial, el caso de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos nosotros que corroborar si corresponde o no a ese despacho, si la persona referida tuvo o no en su poder ese caso, si recibió el dinero, si llegó a cumplir lo prometido. Porque hay caso, hay un caso, por ejemplo, de los jueces de Corte Provincial en Cotopaxi, que si bien llegaron a acordar porque se socializó la audiencia, tuvieron miedo, entonces no llegaron a cumplir su cometido, que no era otro que liberar a Leandro Norero y sus familiares a través de estos avias corpus. Por eso es que los abogados adoptan, como estrategia, escalar ante la Corte Nacional de Justicia porque manifestaban tener el control absoluto de los jueces. ¿Por qué el expresidente Correa dice que se viene un metástasis 2, señora fiscal? Bueno, como usted conoce, una de las características de la filtración del crimen organizado, del narcotráfico, también ha incluido, lamentablemente, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, con seguridad, el ciudadano tiene información, como ya lo pudo ver, debe tener información privilegiada, diría yo, y también la preocupación de las propias acciones que deben haber realizado él y sus allegados. Entonces, el país fue testigo de cómo se filtró la información horas antes de la realización de este operativo. Desde la cuenta de la red social X, publicó y dijo, Diana Salazar, bueno, con los epítetos que él acostumbra, va a realizar un gran operativo en que va a afectar a nuestra organización. Así manifestó. Y resultaba que nosotros estábamos preparando el caso metástasis. ¿Y este metástasis 2 tiene que ver con las computadoras de Jorge Glass, por ejemplo, señora fiscal? No, no tiene nada que ver, porque el metástasis es el metástasis. El tema caso computadoras del ciudadano Jorge Glass tiene relación con el caso de Peculado, que se está investigando en relación a la prefectura de Pichín. ¿Usted está segura, en efecto, de que Leandro Nerero está muerto? Tenemos la prueba forense que llega a establecer este deceso. Entonces, ¿usted está convencida de que en efecto murió? Por el análisis forense, nosotros podemos llegar a establecer esa circunstancia. ¿Y se va a concretar, al menos, la extinción de dominio de los bienes de la esposa de Norero y de los familiares de Fito? ¿Así ellos todavía no estén vinculados? Bueno, aquí hay que hacer algunas diferencias. El tema de extinción de dominio, que ojalá podamos tocarlo más adelante durante el desarrollo de este programa, tiene varios temas que tienen en relación, por ejemplo, con tener una sentencia condenatoria previo a pasar a la extinción. Sin embargo, nosotros, dentro del expediente metástasis, hemos podido ya avanzar en la identificación de los bienes que nos permitirán, más adelante, iniciar las investigaciones patrimoniales que corresponden. Pero eso va a tardar todavía mucho tiempo. Va a tardar el tiempo, por lo menos que dure la instrucción, hasta que podamos haber identificado estos bienes y remitir a la unidad correspondiente. ¿No es peligroso que durante mucho tiempo esos bienes empiecen a venderse? Bueno, han pasado varios años en poder de la delincuencia, sin embargo, el rastro queda. Entonces, no importa que se haya pasado de un propietario hacia otro, porque vamos nosotros hacia el bien. Aquí no se persigue a la persona. Si no es el bien, la casa y la casa no va a desaparecer. Entonces, o me refiero al bien inmueble, no desaparece. Entonces, tenemos que seguir el rastro del bien. Y ese bien se incautará el Estado, así se haya vendido a terceras personas que no tengan mayor relación. Exactamente, porque vamos al origen de los fondos, al origen de los bienes y que no es otro que del narcotráfico. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto con la doctora Diana Salazar, Fiscal General de la Nación. Hacemos un primer corte y luego regresamos con más de la entrevista exclusiva a la fiscal Diana Salazar. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto con la doctora Diana Salazar, Fiscal General de la Nación. Una pregunta que se me quedó del bloque anterior, doctora Salazar. La narcopolítica y la penetración del Estado empieza y termina con Leandro Honorero. ¿Esa es la única cabeza visible que estamos viendo así de gran nivel o hay más personas dentro de este entramado? Es la cabeza visible que hemos podido nosotros llegar a identificar mediante recaudos procesales. La Fiscalía, más aliada de elucubraciones, tiene que hablar con lo que tiene en lo procesal. Por lo tanto, es lo que nosotros hemos encontrado por ahora, hasta el momento. Tenemos también otros casos, por ejemplo, de líderes de organizaciones que en su momento han sido beneficiados y liberados gracias a la acción arbitraria y el uso de estas figuras, por ejemplo, en el caso de los bienes del señor alias Fito, por ejemplo, quien fue objeto de procesamiento por parte de la Fiscalía en su momento por lavado de activos. Después hubo un juez que, dicho sea de paso, hemos pedido ya día y hora para la formulación de cargos por prevaricato, porque él devolvió los bienes que se encontraban incautados, por ejemplo, del líder de esta organización. Son temas que el Ecuador no tenía esa visión, pero que nosotros... Pero la gran estructura es Norero de momento. Así es. Pero que nosotros hemos venido luchando en silencio en otras ocasiones, a través de los comunicados, en Fiscalía, y que por eso se ha dicho que se persigue a los jueces, que se persigue a los políticos, pero no. Lo que estamos persiguiendo es al crimen, al crimen organizado. Doctora, en Ecuador el 95% de los homicidios suelen quedar en la impunidad. Parece que el de Fernando Villavicencio va por ese camino. Bueno, en el Ecuador tenemos una falencia, que hemos estado acostumbrados a investigar y procesar a los autores materiales de los sicariatos. Ahora hemos solicitado y hemos trazado como una línea de acción que los fiscales tienen la obligación de investigar a los autores intelectuales, porque solamente cuando lleguemos a las cabezas, a quienes financian, a quienes ordenan estos asesinatos, vamos a reducir este impacto. Si mataron a los autores materiales del caso Villavicencio, ¿cómo podemos llegar a los autores intelectuales, doctora? Bueno, pero tenemos pruebas o elementos de convicción que fueron recabados aún incluso antes del asesinato de uno de ellos. Forma parte de lo que nosotros estamos investigando en la investigación, durante la fase de investigación previa, que es reservada y que ahora, con esta pretendida reforma, que también ojalá pudiéramos nosotros referirnos, se pondría en riesgo, porque al incluir esta reforma tendría la Fiscalía la obligación de entregar toda la información que hemos acopiado hasta el momento. Doctora, confírmeme, la reconstrucción completa de los hechos en el caso Villavicencio todavía no está hecha y ni siquiera se sabe y se ha establecido bien la distancia y la velocidad con la que circularon las balas. ¿Por qué razón? Bueno, son temas que se manejan a través de redes sociales. Procesalmente se dice otra cosa. La Fiscalía está lista para presentar la acusación en relación a los autores materiales de este hecho. ¿Que están muertos? No, no están muertos. No todos. Eran 13, 6 van a enfrentar a la justicia. Por ejemplo, ese es un error o falta de información. Se va a acusar a parte de los autores materiales y la investigación de los autores intelectuales está en marcha. Estamos recabando información, estamos practicando audiencias privadas, pero todo es reservado. Yo no le voy a anticipar, por más presiones que tenga, a las personas que podrían llegar a tener algún nivel de participación o responsabilidad en este hecho. No es correcto ese momento hacerlo. Hay que ser prudentes. Es que no solamente que es correcto, es ilegal y yo no voy a cometer un delito. Bueno, porque da la sensación de que ni siquiera la recompensa de 5 millones de dólares que ofreció el gobierno estadounidense ha funcionado. Y lo que uno colige es, es tan grande el crimen organizado que ni siquiera esa cantidad de dinero motiva. El hecho de que las acciones que realizamos por parte de la Fiscalía en cooperación internacional y que no se publiciten no significa que no estemos haciendo. El éxito en las investigaciones radica en la reserva. Entonces, lo que sí yo pediría a la ciudadanía es paciencia porque estamos trabajando. Ese es un compromiso y como bien lo señalaba en la introducción de este programa, este es uno de los grandes casos que quedaría en deuda. Y mi compromiso es llegar a avanzar lo más que se pueda. Usted tiene ya el control del celular. El hecho de que haya el celular Villavicencio haya sido motivo de tanta polémica, no le quitó validez, no ensució esa prueba tan importante para seguir con las investigaciones, doctora. Las pruebas las valoran los jueces. Nosotros estamos analizando la información constante en el teléfono, pero debemos recordar que Fernando no es el victimario. Fernando es la víctima. Era la víctima. Entonces, no nos confundamos. Lo que sí podemos es obtener información. Pero también en el caso Metástasis ha salido información de quién ordenó seguimientos, de quién ordenó vigilancias, de quién obtuvo de forma ilegal y arbitraria información de su vida personal. Podríamos decir, doctora Salazar, que de las revelaciones que han salido en los chats del caso Metástasis, se anticipa ya el desenlace de Fernando Villavicencio. Es decir, no se puede entender el crimen de él si no se leen todos los chats y todas las conversaciones alrededor del crimen de Villavicencio. Nos da pistas. Nos da una línea de investigación. Más que pistas, nos está entregando líneas de investigación que los agentes investigadores con la cooperación internacional tienen que ir agotando o confirmando. Villavicencio, meses antes de ser asesinado, denunció a varios alcaldes y candidatos que estaban financiados por la mafia. Y la conversación se ha cerrado prácticamente de lo que salió metástasis alrededor del lamentable crimen también de Agustín Intriago. ¿Ahí termina todo? ¿O una línea de investigación suya es seguir identificando qué alcaldes han sido vinculados al tema? Recordemos que Fernando Villavicencio, en conjunto con otros exasambleístas, presentaron una denuncia relacionada con el financiamiento de campañas. Esto sigue también en materia de investigación. No se ha cerrado, así que nosotros continuamos recabando todos los elementos. Y también yo quisiera hacer una... ¿Hay más alcaldes vinculados del mismo nivel de Agustín Intriago, doctora Salazar? Tenemos nosotros una investigación en curso. No puedo adelantar tampoco criterios. Sería injusto acusar a uno o a otro y que al final del día no terminen siendo objeto de procesamiento, pero nosotros estamos investigando. ¿El caso metástasis 2 vincularía directamente más las circunstancias alrededor de Villavicencio de cómo se produjo su asesinato? Más que cómo se produjo el asesinato, sino sobre la trama en general. Porque hay que ver en conjunto. No solamente se puede observar los seguimientos a Fernando Villavicencio. También tenemos seguimientos a la fiscal del caso. Tenemos tramas en las que acordaban temas de narcotráfico. Por ahí se ha dicho mucho que en este caso no existe ningún narcotraficante procesado. Sí está un narcotraficante procesado. La persona que compartía los contenedores con Leandro Norero para enviarlos a Europa. Es objeto también de este proceso. Por lo tanto, no solamente lo relacionado con el asesinato de Fernando forma parte del caso metástasis, sino en conjunto. Por eso es el delito de delincuencia organizada. ¿El caso metástasis 2 va más allá de la trama de Leandro Norero o profundiza todo lo que se ha visto? Profundiza, profundiza todo lo que nosotros estamos encontrando y que en un primer momento ha sido objeto de procesamiento. ¿En cuánto tiempo cree usted que vamos a tener esa respuesta? Bueno, la... ¿Esa revelación al estilo de lo que ocurrió en diciembre? Bueno, la instrucción fiscal fenece en abril de este año. Entonces, a partir de esto, nosotros incorporaremos los elementos que consideremos necesarios, tanto para sostener nuestra acusación, como que sirvan de fundamento para el inicio de nuevas investigaciones. O sea, ¿en abril se viene otro terremoto político, doctora? Bueno, es que no le voy a decir si es en abril, en mayo o el día de mañana, porque estaríamos cayendo en aquello de advertir a las personas que van a ser objeto de proceso. Y antes de eso le pescan con un juicio político. Bueno, no importa que venga el juicio político, porque debemos también quitarnos esa idea de que las personas hacen a las instituciones. Debemos instaurar la institucionalidad. No importa que no esté Diana Salazar, no importa que la desaparezcan, no importa que la intimiden, no importa que la amenacen. La institucionalidad y los procesos tienen que caminar por sí mismos, siempre con el acompañamiento. ¿Y usted confía que la fiscalía va a caminar así? Si tenemos el acompañamiento de los medios de comunicación, de la ciudadanía, que vigilen y que exijan el cumplimiento del deber, yo creo que las cosas van a caminar. Porque si tenemos un caso metástasis, a la vista de todo el mundo, subido, motivo de análisis, no va a tener ningún fundamento cualquier persona de decir, no, aquí no pasó nada. El problema es que eso se vuelva parte del paisaje y no se dé el siguiente paso. Ahora, doctora, ¿usted se compromete como fiscal general de la Nación a que el crimen de Villavicencio no quede impune? Nos hemos comprometido desde el primer día que nos enteramos de este suceso. Tanto es así que el caso ha sido asignado a una fiscal con experiencia, con probada honestidad y que está trabajando en conjunto con la cooperación internacional. Por lo tanto, es un compromiso institucional, no de Diana Salazar, porque insisto, la fiscalía tiene que seguir su camino. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correta. Recuerde que estamos en vivo en Ecoavisa.com y también en Ecoavisa Play. Hacemos una siguiente pausa y al regresar seguimos con la entrevista a la fiscal Diana Salazar. Hablaremos de la presión política que recibe y también del juicio político. En el último año, la fiscal Diana Salazar ha cursado por fuertes mareas desestabilizadoras que han querido anular el impacto de sus investigaciones o, de plano, sacarla del cargo que ostenta desde el 2019. Veamos. Desde mayo del año pasado, la fiscal Diana Salazar ha esquivado tres intentos de destitución, todos alentados por la Revolución Ciudadana, que no le perdona haber iniciado los procesos penales que tienen Rafael Correa sentenciado a ocho años por corrupción, y fuera de la arena electoral. El 29 de mayo, el Consejo de la Judicatura, presidido por Wilman Terán, hoy vinculado al caso Metástasis, le abrió un expediente disciplinario para suspenderla en sus funciones, alegando que Salazar presentó documentación irregular en el concurso de 2019. La fiscal denunció públicamente la movida y el Pleno no pudo reunirse. Esa misma semana, el Consejo de Participación Ciudadana de Allen Berbera le abrió una investigación sobre el presunto plagio de su tesis universitaria. El caso tampoco prosperó y, más bien, sirvió para que la Corte Constitucional destituyera a Vera por arrogación de funciones. El tercer intento se originó en la Asamblea Nacional en noviembre, ni bien esta se conformó. El correísmo captó la Comisión de Fiscalización, anunciando el juicio político en su contra. Eran los días en que el embajador de Estados Unidos en Ecuador valoraba así la victoria en segunda vuelta de Daniel Novoa. El voto pacífico de toda la población nacional el domingo fue un señal claro y contundente. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas. La agenda del correísmo, no obstante, careció del apoyo del nuevo gobierno y del PSC. Y esta se desvaneció cuando el 14 de diciembre la fiscal Salazar sacó a la luz el caso Metástasis. Salazar, de momento, es la mujer mejor valorada por la ciudadanía, según dicen las encuestas. Y aunque sus investigaciones le han significado una enorme fortaleza, la revolución ciudadana persiste en llevarla a juicio político. Carlos, ¿es claro que la agenda contra Diana Salazar también se enfoca en introducir reformas penales que nuliten el peso de sus revelaciones? Entonces, sigues con la entrevista. Bien, gracias Claudia. Y así empezamos esta segunda parte de la entrevista con la doctora Salazar. Porque, en efecto, estas reformas parecerían ser, las reformas al COIP que está por tratar la Asamblea, parecerían ser una forma de esquivar a la justicia luego de que no pudieron destituirla en juicio político, doctora. Perdieron el control del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, y ahora están cocinando una justicia a la carta, un código a la carta. Tratan de incorporar una quinta causal en el caso de revisión, del recurso de revisión, que solamente beneficiaría a aquellas personas que han pretendido, durante los últimos años, ser beneficiarios de esto. ¿Con qué fin? Anular las sentencias en firme, porque los juicios no han podido ser desbaratados por la contundencia de las pruebas. Entonces, se tienen que inventar una figura que permita que los informes de las comisiones y de las relatorías de Naciones Unidas, cualquier relatoría que se consigan de los amigos, vengan a destruir y se conviertan en una especie de ultrajuez supranacional que venga a marcar cómo los jueces tienen que fallar. Ahora bien, no sé si usted... Permítame terminar esta idea. No sé si usted ha leído la disposición transitoria, en que además establece que la Corte Nacional de Justicia, cuando tenga conocimiento de estos informes, de oficio debe iniciar el proceso de revisión en un plazo no mayor de 45 días, cuando el caso es complejo, de 30 días, y sancionar, destituir y empezar un proceso penal a todos los funcionarios judiciales que habían participado en el proceso. O sea, doctora, ¿quieres llegar a octubre limpiecitos para empezar la campaña electoral? Y adicionalmente, cuando no se haya resuelto, si no se alcanza a resolver, es que esto es hasta cómico, establece la disposición transitoria. Si no se alcanza a resolver el recurso de revisión durante este tiempo, se levantarán las prohibiciones relacionadas con los derechos políticos cuando así existan. Eso no es justicia a la carta, por favor. Y eso lo que pretende es llegar a octubre, fecha de las elecciones del inicio de la campaña electoral limpiecitos. En realidad, yo no tengo presente cuál es el calendario electoral. Al parecer, las organizaciones políticas sí, porque a la Fiscalía no le interesa el calendario electoral. Sin embargo, lo que vemos es que existe una dirección clarísima, una dedicatoria. Este es un artículo con dedicatoria y que tiene nombre y apellidos de los sentenciados y ahora prófugos de la justicia. Rafael Correa. Ustedes saben quiénes son los prófugos de la justicia. Doctora, en un caso de revisión, ¿cuál debe ser esa prueba totalmente reveladora? Deme un ejemplo como para que uno diga, ah, sí amerita en este caso una revisión a la sentencia. Existen varias, existen tres causales actualmente. Por ejemplo, que aquella persona que se creía muerta aparezca. Ya. Una. Que se haya obtenido la sentencia con base a informes fraudulentos o falsos. O que se haya tergiversado o que se encuentre aquello que no existía hasta ese momento. El correoismo dice que el influjo psíquico podría ir en una de esas causales, doctora. Es que no existe, porque el influjo psíquico, en primer lugar, es una forma de participación que lo llegó a establecer no la fiscal, sino los jueces, como parte del análisis de la participación del autor intelectual de este hecho. ¿Y qué? ¿Cómo se basa? Porque su propia ex asesora indicó, bajo juramento, que se sentó en el despacho del expresidente y le comentó sobre esta trama de sobornos. Y él le dijo al oído, porque ella incluso refería, y le dijo al oído, haz lo que Jorge te pida. ¿Y qué es lo que Jorge le pedía? Que recabe los sobornos. Es que eso es lo que no se ha podido conocer al detalle, pero yo estuve en la audiencia, entonces sé los elementos que sirvieron para sentenciar al ciudadano. Lo propio, lo que hemos encontrado también. Por ejemplo, el depósito, aunque dicen 6 mil dólares, o sea, que recibir un dólar o recibir un millón de dólares da lo mismo, porque como son 6 mil dólares, no importa. Además, el hecho de que se ha manejado en efectivo es preocupante. Se manejó en las oficinas de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Un hombre que controlaba todo el Estado, que se decía jefe de todo el Estado, no sabía lo que estaba haciendo en la puerta de al lado de su despacho o su asesora, recibiendo a los empresarios, los sobornos, los cheques para financiar la campaña de comunicación que se mantuvo durante todo el tiempo. Ahí no cabe una, o sea, ahí tendría que haber una prueba realmente contundente. Es que no existe la prueba contundente, por eso he dicho, y tengo la certeza, y lo puedo afirmar aquí, y en 10 años. El caso soborno se sostiene porque ha sido claro, porque los elementos probatorios han sido fuertes. Y el caso en el recurso de revisión no cabe. Tenemos la absoluta certeza. Doctora, para el momento que usted y yo estamos grabando esta entrevista, todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace de estas reformas en la Asamblea. Pero si estas llegaran a ser votadas y pasaran del pleno al veto presidencial, a donde el presidente no va, ¿cuál es su sugerencia? La sugerencia sería que la Secretaría Jurídica analice muy bien y al detalle, en primer lugar, las intenciones, la connotación y el alcance de estas reformas, y le recomiende al señor presidente un veto. ¿Veto total o veto parcial? Veto total. Y en el peor de los casos, que se llegue a publicar esta, perdón por el término que voy a utilizar, este mamotreto jurídico que intentan incluir en el Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía está preparando ya una acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, eso demora más tiempo. Entonces, es el veto total, no importa que se pierdan otras reformas. En este momento hay que preservar la otra. El tema es que no existen reformas importantes o urgentes que el país requiera y que sin ellas no puede avanzar. Por ejemplo, se está tratando el tema de endurecimiento de penas, se habla de la imprescriptibilidad de delitos, que ahí también nosotros tenemos nuestros reparos, porque si bien ya tenemos un catálogo de delitos que son imprescriptibles, unos ya han sido contemplados por la propia Constitución en la Asamblea Constituyente de su momento, otros que fueron incorporados por el referéndum en el caso de los delitos sexuales, de los delitos ambientales, pero no se puede incluir con una reforma legal desde la Asamblea Nacional temas que tienen carácter constitucional. Doctora, cambiando un poco de tema, ¿Hernán Luque Lecaro está vinculado a la mafia albanesa? Bueno, Hernán Luque Lecaro está vinculado al caso Encuentro. De hecho, ha sido detenido gracias a la difusión que solicitó la Fiscalía en su momento al juez en Argentina y le corresponde a la Corte Nacional de Justicia, no a la Fiscalía, realizar el proceso de extradición. Es más, hay que ser muy cautos cuando nos referimos a estos temas de extradición, porque por lo general las personas que se enfrentan a esta audiencia se dicen perseguidos políticos y una forma de justificar esta persecución política es cuando las autoridades se refieren mucho sobre el proceso. Eso hemos aprendido de la experiencia de otros temas. Pero usted ya puede atar el caso Encuentro con el caso de la mafia albanesa. Hemos atado el caso Encuentro con el caso León de Troya y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Sí, existe coincidencia entre los procesados en el caso Encuentro con las personas que estaban siendo objeto de investigación en el caso León de Troya. De hecho, el expediente de León de Troya ahora se encuentra acumulado al caso Encuentro. ¿Y cómo es una instrucción fiscal? Es público. Entonces, la ciudadanía tiene acceso total para que también se vaya quitando esa estela de duda de que supuestamente se trató de encubrir el caso León de Troya y que se le diluyó. No. El problema con el caso León de Troya es que como se lo socializó tanto, como los agentes en primer lugar expusieron ante el Ejecutivo, luego ante el Legislativo, ante los medios de comunicación, hicieron programas, un show, se pierde la reserva y la investigación se daña. Ventajosamente, podríamos decir, nosotros teníamos un comodín que era nuestra investigación alterna a la mafia albanesa sin ningún show, sin ninguna publicidad y por eso es que nos ha permitido realizar este operativo a gran escala la semana anterior, el Gran Fénix o el caso La Pampa que se llama en la Fiscalía. Y bueno, entonces usted tiene ya pistas sobre Hernán Luque, Danilo Carrera. Danilo Carrera se encuentra procesado con arresto domiciliario. Exactamente. Y Rubén Chérez fallecido. Rubén Chérez fallecido y que además las personas de los sicarios se encuentran también procesados y van a la etapa de juicio. Es decir, los casos están resueltos. Lo que pasa es que se tejen muchos temas alrededor de redes sociales con desinformación para tratar de desvalorizar el trabajo que realizamos desde la Fiscalía. ¿Y la situación del expresidente Guillermo Lazo dentro de estas investigaciones cómo está? Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso Encuentro. Eso tampoco se ha socializado porque nosotros realizamos el trabajo de manera profesional. Sin embargo, se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad, la Fiscalía actúa con absoluta objetividad. Y si no existe responsabilidad, tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a Hernán. ¿Usted todavía no tiene una respuesta frente a eso entonces? La respuesta está, porque el caso está en marcha. Pero la persona de Guillermo Lazo. Estamos nosotros recabando los elementos y todavía no se puede llegar a establecer la participación o no del SEMP. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Hacemos una nueva pausa aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto en entrevista exclusiva con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Doctora Salazar, ¿qué espera la Fiscalía del juicio que se sigue en Estados Unidos en contra del excontralor Carlos Pollitt? Bueno, esperamos que se concluya la etapa de prueba que se está practicando previamente y una vez que se libere toda la información, tener acceso a esta información para poder avanzar con las investigaciones. Recordemos que el señor Pollitt acá en el Ecuador ya ha sido sentenciado. Ahora él enfrenta un proceso por lavado de activos. Desde la Fiscalía General del Estado del Ecuador hemos contribuido con asistencia penal, con la información, con la sentencia que les lleva a determinar a los Estados Unidos el origen ilícito de aquellos fondos. Y la información que se vaya produciendo a lo largo de este juicio esperamos contar con eso. Lo que salga de ese juicio en Estados Unidos corrobora, por ejemplo, su tesis, su lucha en casos como sobornos, como refinería, como Zingue, como reconstrucción de Manaví, el caso Metástasis. Y el propio caso Odebrecht, porque se llega a establecer que efectivamente el ciudadano se benefició de los sobornos a fin de emitir estos informes. Pero lo que hemos visto también a lo largo de la comidilla de la prensa, de lo que sale en las redes sociales, es que ya se viene el cuco con ese caso. Es decir, que Diego Sánchez, vinculado a Seguro Sucre, va a hablar, que le va a vender a Pollitt, que con eso se cae la trama, su vinculación con José Serrano, que él es vinculado a los negocios de este medio digital de comunicación, que eso está vinculado con Metástasis, pero nada de eso termina por cuajar. O la velocidad con la que avanza el tema en Estados Unidos no permite llegar a esas especulaciones. Yo no puedo anticipar sobre las acciones que vamos a realizar en torno a este caso, toda vez que la confianza que hemos logrado establecer con el Departamento de Justicia ha sido precisamente la reserva. En este sentido, no me voy a pronunciar sobre lo que se viene, sobre lo que estamos haciendo o lo que no vamos a hacer. Si sale algo o de lo que emane de la sentencia en Estados Unidos, ¿eso a usted le puede permitir avanzar en otro tipo de investigaciones adicionales como para completar los esquemas de corrupción que surgieron ahí? ¿Es posible? Como le decía, no me voy a referir sobre el tema porque soy muy cuidadosa. Pero le digo como método. Sí, como método, como un plan de investigación, como la estrategia. La información siempre es muy importante y sobre todo los elementos probatorios. Ya hemos tenido experiencia, por ejemplo, en el caso del juzgamiento del ex-contralor Selly, en el cual la justicia norteamericana nos entregó los elementos y la información que se obtuvo a través del sobrino en su momento y que se acusaba, por ejemplo, que la fiscal no hacía nada, que no adelantaba. Pero nosotros trabajamos durante un año en silencio para llegar a este resultado. ¿Va a haber celeridad en las dos versiones adicionales que faltan del caso ISPOL, lo de los swap por 400 millones de dólares y avanzar más con el caso de Cevale, que es un tema que le tiene muy preocupado a quienes han impulsado el juicio? Sí, siempre ha sido nuestra estrategia, uno de los objetivos y nuestros puntos, la celeridad. En este y en todos los casos. Y ponemos especial atención a aquellos de connotación. Estamos también estableciendo un protocolo de priorización de casos y estos, según la connotación, van a formar parte de ellos. Pero lo que han cuestionado es que, por ejemplo, en el caso de swap de los 400 millones han habido muchos cambios de fiscales, que son los que han llevado el tema. Y que eso impide que haya celeridad y que demostraría que hay preocupación porque en ese caso, perdón que le continúe, doctora, en el caso swap y en el caso de Cevale, hay políticos muy importantes vigentes que están detrás de ellos. Uno de ellos, la familia Kronfle, como se ha mencionado. Es precisamente lo que hemos tratado de evitar con los informes técnicos y las alertas que se presentan desde Talento Humano y desde la unidad de transparencia en los cambios que se realizan para que los casos no queden en la impunidad. Es un malentendido cuando se dice por el cambio del fiscal se retrasa. No, por el cambio del... Pero sí se retrasa, pues, doctora. Se retrasa. Hasta que vea, revise y vuelva a tomar... Sí, pero se evita, por ejemplo, que se mande al archivo. Cuando esa es la pretensión. Por los informes técnicos, por las alertas de nuestra unidad de transparencia... Usted a veces pide cambio de fiscal para evitar eso, entonces. Es que en la gran mayoría de casos, no para detener los casos, sino para que avancen. Exacto, para que avancen, para evitar que se detengan, que se archiven. Esa es su estrategia. Bueno, algunas estrategias he más adoptado y creo que ya al final de este periodo, ya casi falta un año, falta un año específicamente, se puede revelar. Sí, los cambios de fiscal en ocasiones obedece a los informes técnicos de talento humano y a las alertas que se presentan desde la unidad de transparencia, de los reservados, información reservada que nos llega, de las cuestiones que tratan de hacer para beneficiar a la delincuencia y que los casos queden en la impunidad. ¿Hay demasiada presión política de gente con mucho poder ahora en el caso ISPOL, en el caso SUAP y de Ceballos, básicamente? En lo personal, no conozco que exista ninguna presión política, porque en primer lugar no forma parte de mi despacho, y en segundo lugar no he tenido ninguna alerta por parte del fiscal que me informe, me están presionando... ¿El político A o el político B? Me está presionando el político A o el político B. Si hubo un cambio, era para evitar que se deje en la impunidad. ¿Con cuánta frecuencia habla usted con el presidente Daniel Lobo, doctora? Hablamos frecuentemente sobre los temas que... ¿Todas las semanas? Que más es conversación via chat, más que una conversación telefónica, pero nos mantenemos comunicados... ¿Todos los días? Frecuentemente cuando tenemos que intercambiar los temas. Por ejemplo, yo le expongo constantemente los problemas relacionados con los temas económicos de la fiscalía, con los temas de seguridad, y tengo que reconocer y agradecer públicamente al presidente de la República el impulso que él está dando. Las directrices que ha dado, por ejemplo, a la ministra del Interior para que entregue la seguridad a los fiscales... ¿Usted le alertó de las reformas del COIP al presidente Novoa? Se le ha alertado al presidente Novoa sobre estas reformas. ¿Y qué dijo él? Esperemos la decisión que él adopte y ya será un tema y decisión presidencial. Pero usted ya habló del tema. ¿Y él qué dijo? ¿Se sorprendió? Está al tanto del tema. ¿Se podría decir, como dijo la ministra del Interior, Mónica Palencia, que usted también se está jugando la vida en esto, doctora Salazar? Es que nos jugamos todos los días. Usted ve el nivel de seguridad que tengo, el nivel de seguridad que ha tenido, que debe tener mi familia, las constantes amenazas a las que nos sometemos, las alertas y que no salimos a exponer públicamente. El día de hoy llegó esta alerta. Constantemente identificamos a personas que nos están con seguimientos, han sido detenidos, han sido procesados, pero tenemos que seguir adelante. Lastimosamente no tenemos el apoyo de todo el Estado, porque el Estado no solamente es el Ejecutivo o la Fiscalía o la Función Judicial, también es el Legislativo. Y yo sí quisiera hacer un llamado también a la función legislativa para que caminemos juntos, porque las respuestas que merece el país son ahora, no mañana, no después. La delincuencia trabaja unida. Solamente el Estado está dividido, a menos que la función sí está unida, pero a la delincuencia. ¿Su preocupación es por lo que puede pasar con las reformas al COIP y lo que pasó con las reformas de la extinción de dominio? Por lo que puede pasar con las reformas al COIP, por los intentos también, como bien lo ha señalado, los intentos de desestabilizar a la institución, porque eso lo único que hace es distraer del trabajo al que tiene, que está concentrado. Entonces a Henry Kronflin, entonces, para que ponga orden. A toda la Asamblea Nacional en un conjunto, porque es un cuerpo colegiado. Entonces no es una sola persona, sino son todos los asambleístas. ¿A usted le interesa ser candidata presidencial en 2025? No me interesa la candidatura. Yo necesito terminar este trabajo. Y estar concentrada en una candidatura significa que ya debería pensar. Usted me hablaba de un periodo electoral. ¿Octubre ya? De un calendario electoral. No tengo tiempo para calendarios electorales. Yo tengo que terminar el trabajo que inicié en abril del 2019. ¿Y para 2029? Tenemos que vivir al día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana y no sé lo que me depare. Pero por el momento, al día de hoy, no me interesa la carrera política. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Doctora Diana Salazar, ¿es políticamente correcto decir que el país está secuestrado por la mafia? Creo que lo políticamente correcto es decir que estamos a tiempo de liberar al país de las manos en las que ha tratado de atarlo. Y bien, los próximos meses, en términos políticos e institucionales, serán determinantes para el futuro del Ecuador. Por un lado, el presidente Daniel Loboa querrá apuntar hacia la reelección, montado en la cresta de la popularidad por su lucha contra la inseguridad. Pero al mismo tiempo, el Consejo de Participación Ciudadana arrancará con el concurso para escoger al nuevo fiscal de la nación, donde la vara, por cierto, queda muy alta. Pero mientras de ello ocurre, Diana Salazar tendrá que apretar el acelerador y avanzar con la mayor cantidad de investigaciones que develen el calamitoso problema de inseguridad y de penetración de mafias que soporte el Estado ecuatoriano. Su gestión, la de la fiscal, ha sido ampliamente valorada por el país, pues sobre la base de sus revelaciones, la sociedad en su conjunto ha podido frenar los apetitos de los mafiosos y de los políticos que buscan impunidad. Ojalá que con todo lo que se ha logrado saber y lo que resta por conocerse, el país pueda reconstruirse desde una aplicación implacable de la justicia. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!